Aguas del Matalena Aguas del Matalena Aguas del Matalena Que a lo lejos se divisa Y con el ritmo de cumbia El barco velero se aleja Impulsado por la brisa Y con el ritmo de cumbia El barco velero se aleja Impulsado por la brisa Y los pescadores Y los pescadores Con su chinchorro y atarraya Esperan que llegue la subienda Y con alegría Salen a pescar En sus tentos Pa' sus viviendas Salen a buscar Y la coma de carvenza Y la coma de candelaria Y la coma de carvenza Y la coma de candelaria Y la coma de candelaria Con su turbante blanco Con su collera colorada Con su turbante blanco Con su collera colorada La cumbia barranquillera Vanessa canta la cumbia La cumbia del Matalena Colombia baila la cumbia Colombia baila la cumbia Colombia baila la cumbia Y los pescadores Y los pescadores Con su chinchorro y atarraya Esperan que llegue la subienda Con alegría Salen a pescar El sustento pa' sus viviendas Salen a buscar Y la coma de carvenza Y la coma de candelaria Y la coma de carvenza Y la coma de candelaria Con su turbante blanco Con su collera colorada Con su turbante blanco Con su collera colorada La cumbia barranquillera Vanessa canta la cumbia La cumbia del Magdalena Colombia baila la cumbia Colombia baila la cumbia Colombia baila la cumbia Colombia baila la cumbia